Si si Pero no me escuchas hablando ¿Estabas hablando? No Ya estas directo vale Va 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 No te mueras Estamos en directo Si Estas viendo toda la sanción latinoamerica Ah vale Un saludo subs subs Es el canal secundario Pero escúchame ¿Tiene la prioridad del audio para que salgan directo? Si lo puse No le digo a esta Yo no Bueno señor A morir Ese chaval controla Vamos a ganarla ya ya Confío en el Travista Te quiero Ahí tu mamá loco No no Te pregunté por tu mamá no te pregunté por la perra No 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 Estás Mis hermanos están níos tío tío No quieren estar contigo Han dicho pesao Como tu tampoco Pero si te vayas de las partidas No aguantan mucho No te quieren ni lo te formais No te quieren ni lo te formais Y no me compras una skin tío todavía No me compras una skin tío todavía Yo no entiendo Todo bien Vale Vale Yo he natal ya no muerto Que rara tío No 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 yo escucho a alguien por aquí Que no Que no que no es tu colega tú Que hay uno en los patines pesao Mira el te relato Mira el te relato Que pesadilla es este hombre Es gente pesada Y lo hagan así este hombre Toma pesao Pum 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 Pal lobby Es gente pesada A ver donde estas Pero no te descone que es hombre Si ya te voy a matar Jonas aprendió o no no Así se mata Que hasta Mira el titulo lo Vase te enseñando a mi pupilo No es Master Si acho que es verdad Que te sucede ¿Qué? Entonces es el de que se que he cambiado en la puerta de la puerta. Pero es el de que es mismo. Que va. Este ratillo era minimal. Que aquí la gente desaparece, ¿sabes? No ha venido nadie. No ha venido nadie. Un M4 de sobra por ahí. Que va, que va, que va. El trolleador. ¿Qué te pasa, tío? Madre. El trolleador. El trolleador. ¿Qué estoy haciendo, el corajo? Vamos. Hay una protección grande. Y estas... A la de la pistola. He armado la pistola para que el compañero no la coja. Vale. Ahora han dado la española. ¿Te imaginas? Os dice, quiero una pistola. Os dice, quiero una pistola. Que sería ese perro. Aquí está la pistola. No, no, no. No, no. No, no, no. Qué perro. Como construyes mal casi me la como, eh. Ya, hace, este, este. Ya, hace, este, este. Ya, hace, este, este. que tío yo compro tu Jonas tío, luego vas por tu cuenta y te matan así es, así es already half, already half look at it thank you te ha querido dar una proteccion grande soy yo no se tu tienes palas de 4 Jonas? eh si dame un poquito no? ¿estas aquí conmigo? no madre mía tú le hubo un poquito que me lá a 80 bueno quizá que va de sobra eh ya ha rehabilitation pam pan full o panrago sniper pam pan wood si me das tu pan verde genero no me fascina tengo una duda se pueden marcar las llamas creo que sí pero no tiene lógica no tiene lógica no simplemente por estética dónde está la pomverde nada más entrar la he encontrado aquí estaba bueno no me ha dado nada tú yo no aquí está tu botiquín tío pero ya tengo mis sapetillos gracias porque usted necesitaría Ni que fuera fácil el viento. Voy a jugar con la minigun y el chaval me la quita. Venga, vamos a meter la mental bien ahí. Ya sé que le va a pegar la tormenta. Si es que te mata es la tormenta de guerra. Va a poner todo fuerte, dice. Voy a ir lagreando tío, pero en plan voy a cien ahora mismo. Pero va bajando, subiendo, bajando. ¿Gente conmigo? Mentira, mentira. Me estoy sacando prisa. También hay youtubers pobres. Sí, sí, sí. Mírame. Lo que está en crisis. Qué va, es porque es un militario. Lo roba a ti. Sí, a ti. Sí, 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 sí. Madre. Tú te metes botiquín, ¿no? No, no, no. Yo te lo dejaba ahí. Como dijiste que tenías tus botillos yo. No, 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 no. Qué pesado eres tío. Échate tus botillos. Anda, anda. Pa' cuando te maten. No, no, no. No te eches. 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 Me acuerdo que aquí hay una forma. Uy, lo que he pillado. Ahí va, va, va. No, ahí no, cabezón. Aquí a la izquierda hay otro más cerca. Vale. Vale. Bien, bien. Sígueme. Coge el aire ahí. Ahí, ahí. Sígueme. Aquí está. Con mi, amigo. Te lo marco, marco. Madre mía. Tú, saqué, qué, qué. Ya, 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 ya. Sí, sí. Está andando madre mía. Ven, ven, ala. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se están pegando. ¿Vas a por eso? Por allá. Sí, sí, sí. Eh, les tengo aquí, les tengo aquí. Aguantas o necesitas ayuda? Ya, ya, ya. No sé como tú, tío, tío. Ah, vale, vale. Madre mía, mía. Eh, pero... Sí, sí, eh. Son cuatro. Mam. Mam. Estoy jugando con alguien en casa. Espérate, espérate. Mam. Me ha ganado. Me ha ganado. Espérate, espérate. Es que me están dando miedo estos. Que me ha ganado. ¿Cómo ha volado tú? Madre mía. ¿Cómo ha volado tú? Madre mía. Hay un escarco. Madre mía, el escarco. Hay que ir rapidito aquí, eh. Madre mía, Luis. ¿Cómo estás haciendo un rotitito? Gente de la derecha. Vamos, ¿no? La tormenta viene. Gente de la derecha. Toma tú, después de 50, tú, Luis. ¿Dónde está? No, no, no. Se han pirado, se han pirado. No, solamente fue uno el que se piró. Los demás están acá. ¿Dónde, dónde? Por ahí. Yo allí allí allí, no. Tenés lanzadera. Utilízalo, utilízalo, utilízalo. Compañero, utilízalo. Utilízalo, utilízalo. Dale, dale, dale Voy a ahorrar el del volcán, seguramente Ah no, pero llegamos bien, llegamos bien Aquí hay gente, creo que Creo que aquí hay gente ¿What? ¡Ve, ve, 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 ve! Aquí, aquí, aquí ¿Te veis? Entrán de la mercancó ¿A quién? Entrán de la mercancó, los tíos, los tíos, esos Sí, sí Mirad, 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 mirad Son tres, tres 24 a 1 Blanco, blanco, blanco Blanco, 25 Buena Eh, hay gente abajo, tú, 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 tú Cuidado, hay gente hacia abajo Estaba un tono que no te hace la M, eh Madre mía, mía Tú, que hay gente abajo, conmigo Estoy buggeado, estoy buggeado 75 cosa, cinco Sí, 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 sí Madre mía, miro, tú Yo le veo Está conmigo, está conmigo ¿Dónde tiene espudo? Hijo, pero saca la escopeta, hijo A 8, te mato tonto de la vega Patatas A ver, ahora viene lo difícil, loco Bueno, María ¿Me voy a llamar? Claro que sí, señora Ahora a pelear contra Subrosos Tú que sí, señor No, no, no 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 Llegamos? ¿Dusty? Vale El otro flate Si, si, si Si, si, si Bueno, caí un poco antes No pasa nada Vamos a saltar Alta, alta Vienen unas quads No estoy cayendo nada Si, yo soy el que está más alto de los No vienen unas quads, vienen unas tres squads para que sepas Y yo con el que voy Yo no tengo nada Yo vuelvo luego Yo vuelvo luego Cuando consiga algo cabrón Mira ahora si tengo una escopeta Ya eso Lo veis Espera, dámelo Tira, tira, tira Solo tira uno, tira uno Tíralo aquí al medio Tíralo aquí abajo Aquí abajo ¿Tú? ¿Pero si dispara? Tú, pero... Creo que están allí Ah sí, mira al Rey Ah, sí, mira al Rey Alos, está muerto 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 10 10 11 12 12 12 12 13 Había mucha gente ahí, ¿eh? ¿En casa? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Es que agresiva, ¿eh? Y se pasamos el teléfono ¿Y una vez se va a hacer tres o...? Vergüenza, tío, vergüenza Tío, otra vez he tenido que estar en el mundo, tío Anda, anda, anda ¿Qué pasó esto, intento? Madre mía, te he dicho que pasa con todo el día, estoy cambiando Hombre, si utilizas mi medida, o sea, mi medida, mi... Mis ajustes, pues, por lo menos me gane Madre mía Tienes derecho a doctor Me los vendes, me los regalas Es copyright, te voy a enunciar La voz de youtuber ¿Cuándo eres España, tú, cabrón? El 10 Como el 10, 10 Pues ese va a estar en camino Que vende, que alco Qué vende, que alco Sí Lleva a estar entonces en el concilio Voy a estudiar con el... Voy a estudiar, pero me voy a entrenar con el madrid castilla Tío ¡Bua! ¿Lasrastras casillas o mucho parkín? ¡Buah! Es un hermano Bueno, papisos. Pero no te mueras primero, eh. El que muera primero debe una skin. Lo hacemos. Tío, pues si me muero, me muero, ¿sabes? Pero para ganar skin a cada uno. No, no. A uno, nada más. Y que muera de último. Vale, ya está ganado. O sea, el vil. No, 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 no. No, 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 no. O sea, el vil. O sea, el vil. Oye, espérame, no, 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 no. Si nos pudo ese. Pero ¿quién es? El encantador de bala. ¡Ay! El encantador de bala. ¡Ay! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Muerto. ¡Ah, murió! Bueno, bueno. Yo nada de una skin. No, no. No, no. Venga aquí. Mañana tengo cita al dentista. Sal de tren, paro, de clase, y luego voy al dentista. Con mi compañera y con otros compañeros que me prenden, vamos a tomar una cosa. Madre, te estás descontrolando últimamente, eres impervisoso. Uy, 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 esas cosas buenas. Me las apuntan. Siempre bueno relajito. A punta que la clave. Buen conciencia. Hombre, si me voy a dar un relajito de una semana, Gazi, hermano. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dos semanas antes ya, ya. ¿Quién, Gazi? ¿Quién? ¿Quién, Gazi? O sea, ¿te quejas de ir aquí y quieres irte al rato a piso? Yo no lo entiendo. Pero este, Piso es un chacho, o así si es que su rato. Entonces todavía tenemos un sitio y no te ven, pero es que uno va a su. aparte de que oasis es el juego de tropa ahorita tio yo voy a ir a las casas del fomio tengo uno el perro yo tengo a una bueno a una cuantos ahhh compiro voy con Luis jajaja he puesto me estaba dentro de la oxida tu me llamo un sorbete tio tio no tengo sorbete voy contigo tío ¿dónde estás ah? jajame, jajame, jajame jajame, jajame ahhh si no tengo tio ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Vaya equipo! ¡No vale! ¡No vale! ¡Va a ver! ¡Que Backend The Last la otra en la casa en la grande vale uno aquí conmigo madre que suena como conmigo mira mira franco franco ok no 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 y el 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 con la y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corre, 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 Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Tío, no, 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 no. Sí, sí, sí. 40, ¿es tío? 41, bueno. ¡Está la vía! ¡Está la vía! ¡Mátalo, mátalo! ¡Estupeta! 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 ¡Echar! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡A lo trae! ¡Deja! ¡No, no, no! ¡No haz tu marmana! ¡Echo, será más malo, tío! ¡Qué cagada! A 21 de vida. ¡Ay, no, no! Yo creo que no entiendo. ¡Ah! que hora es pero es que va a ir con los moquitos Mazeta anda como un coñado de poca Madre mia, tu y eso, pues, por el que es travesti Chafarrar Es con mascara, tío, pero yo ser a Kiki como la mano máscara cada uno de estos ¿cuántos han salido? si, si vete a ver los dibujos yo ya quería la gente en el percado que es algo mцу voy todo tarde o brasileño ¿Pero por qué no ves que es cuando soltamos? ¡Madre mía! ¿Voy más tarde? ¿Qué va a ser? Si eres uno de los primeros que caes conmigo. De hecho creo que caes mejor que yo. ¡El otro día me ha mirado mal! ¡Oh! Está mi tocayo. Ahí mirando para ver más gente. Me ha matado. Me quita, me quita, me quita. Ahí abajo. Ahí abajo. ¿Hay uno? Bueno, uno de cuantos, sí, sí. ¡Oh! ¿Pero qué les pasó a todos? ¿Qué es eso? ¿Cómo ves fuerza ahí? ¡Madre mía! ¡No me ha pesado! ¡Pesao! ¡Pesao! Me cae uno. ¡Y me cae uno! No. ¡M-M-M-M… ¡¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡Qué pasa dude! ¡Qué pasa dude! Es que es la hora que me liza para casa,. Es que es que… ¡Yeah,まだ me hagan... ¿Cómo te vas a matar, tío? ¿Cómo te vas a matar, tío? ¿Cómo te vas a matar, tío? Buah, me voy, loco Es que tú lo que tenías que haber hecho era cerrar la puerta Pero como inteligente que eres, me vas a cerrar Pero si estabas enfrente, ¿cómo te iba a cerrar? Cacho perro Cacho perro ¿Cómo vas a estar...? Yo me voy ya, lobos Venga, chao Bueno, es que ganador